saludos muchachos Riberita por acá y hacía tiempo mira cogí las navidades largas hacía tiempo que no le traía un videito a ustedes pero hoy le traigo algo interesante este estamos aquí en el taller en el taller con el primer powerball que hicimos esto fue déjame ver si recuerdo ya tiene tres años para allá para el huracán maría en septiembre del 2017 comenzamos los experimentos comenzamos los primeros paquetes lo que hicimos fue que hicimos varios paquetes pequeños al final del vídeo aquí le voy a poner unas cuantas fotos de ese proceso para los que no ha visto en la serie completa 18650 powerball y comenzamos con un inversor de 12 voltios comenzamos con tres paquetitos de 120 celdas a 12 voltios y tratamos de experimentar y averiguar lo más que pudimos sobre esta celda y según fue elaborando la serie el primer vídeo de esta serie 18650 powerball comenzó entre abril y mayo del 2018 justo después del huracán quiere decir que la creación de este powerball ya va a cumplir tres años de esta manera que está como ustedes la ven aquí en algún momento este powerball le explico verdad el que no lo sepa es de 24 voltios utiliza un inversor en pipizola el 24 24 l v m sd el blanco no se ve bien el que es blanco 24 voltios 120 voltios de salida porque aquí en el taller no tenemos nada que sea de 240 voltios y 2400 vatios que no funciona perfecto aquí tenemos dos aire acondicionado donde verá toda la iluminación que el led los cautines las luces de trabajo y todo lo que nosotros necesitamos y no hemos tenido ningún problema con él desde el principio este inversor vino malo cuando llegó nuevo pero en pipizola resolvió que lo repararon y lo pusimos a funcionar rapidito pero lo que me intriga ahora tres años después el asunto de la batería y yo le voy a explicar le voy a explicar este sistema se hizo con batería reciclada con estas baterías que ustedes ven a la parte del frente aquí hay 28 paquetes de 100 celdas 2800 celdas dividido en cuatro baterías y aquí aquí es una batería de aquí aquí es otra batería 3 4 aquí en 4 baterías de 24 voltios 700 celdas cada uno son 5 kilos 5 kilos 5 kilos y 5 kilovatios cada batería por el cual podemos prender una solamente y trabajar todas las cargas con una sola batería apagar 3 o prender 2 o prender 3 o prender 4 si se fijan aquí están los breakers 1 2 3 4 5 breakers porque 5 porque si han visto la serie completa a la parte de arriba aquí aquí teníamos 7 paquetes más 700 celdas adicionales y aquí abajo teníamos una serie de desayos pero cuando comenzamos la otra batería de la tripleta que es mi casa cuando empezamos la batería de la tripleta yo saqué estas celdas de aquí para unirlas con las celdas que tenía ya en mi casa y a hacer aquellos paquetes un poquito más grandes y no me ha dado problema las quité de aquí las moví para allá y solamente me quedé aquí con 2.800 celdas en algún momento fueron 3.500 por eso es que hay un espacio aquí que no tenemos ese espacio yo lo uso para prueba si fabricó alguna batería o tengo alguna batería la pongo en esa tablilla y la puedo utilizar con el breaker número 1 que está aquí apagado para probar una batería la conecto a mi voz pal y puedo trabajar con esa batería para hacerle cualquier tipo de prueba mientras tanto trabajamos con 4 que sucede es interesante porque todas estas baterías son recicladas todas estas baterías me las regalaron yo las conseguí de segunda mano las busqué en todos esos técnicos de computadoras le compré a tom de battery hookup llegué a comprar unas cuantas conseguí muchas de otoniel pérez que me donó muchas de las baterías otras se las compré a otoniel otras las compré en algún persona que estaba vendiendo que tenía unas cuantas pero mira no gasté mucho dinero porque todas son diferentes diferentes marcas diferentes modelos no todos son iguales esta careta que ustedes ven al frente todas estas celdas que son verdes claras y verdes oscuras verdes y verdes son celdas de taladro riovi son celdas de muy poca capacidad pero mucha fuerza son celdas que tienen mucho torque mucha fuerza y me sirven para lo las necesidades de impacto energético fuerte cuando el inversor necesita carga estas celdas del frente que es la primera fila del frente me sirven para ese torque y las demás se encargan de hacer la capacidad por ahí yo tengo un vídeo que habla sobre las baterías de distintas capacidades juntas y sirve para explicar este concepto mucho mejor pero pero al todo hacer reciclada de origen desconocido porque yo no sé de dónde salieron ni su trayecto a lo mejor algunas baterías aquí hay baterías que tienen más de 10 años cuando yo las cogí pero yo le hice todas las pruebas correspondientes en cuanto a la temperatura a la autodescarga a la capacidad restante a todas las pruebas que yo pude hacerle a todas estas celdas usadas y determine que estas eran las mejores para poder meter a mi powerball las celdas que tenían poca capacidad no las metí las celdas que se calentaban no las metí las celdas que ya les dio verdad con poca capacidad no tampoco las incluye en el powerball y las que se calentaron las que no las que no culminaba en su proceso de de prueba y hay algunas que se quedan como en el opus o en el litocala se quedan ahí como tratando de terminar y pasan horas y horas y horas y no termina que deshalas descartos son baterías que están desperdiciando energía y basado en eso ensamblé mis paquetes y los monté todos y hasta el sol de hoy no ha corrido a 100% de perfección todos saben verdad que han habido ocasiones donde yo he tenido que sacar paquetes problemáticos es gracias a Dios que tengo un BMS marca battery la pantalla está por aquí arriba no se ve bien pero está por aquí arriba pero en el batrium yo sé cuando un paquete está bajo de capacidad porque todos vamos a ponerle por ejemplo este está 4.2, 4.2, 4.2 y este se queda en 3.9 y no sube 4.2, 3.9 y no sube estos paquetes que se quedan con poco voltaje es que la capacidad está bien floja ya ya se le ha muerto los amperes horas que tienen sus celdas se van degradando según van pasando los ciclos y entendemos que un ciclo diario aquí yo no hago un ciclo diario al principio sí pero ahora estamos yo quizás le damos medio ciclo pero tres años son 900 más de 900 días estamos hablando que casi 450 yo le pongo 450 ciclos que le he dado yo sin contar los que ya se le habían dado en su vida anterior a estas celdas así que van a llegar un momento de que algunas pues se le acaba la gasolina como digo yo y se van van perdiendo su capacidad y poco a poco esos paquetes mira van disminuyendo en cuestión de capacidad sucede porque lo estoy explicando todas las celdas son distintas yo le voy a enviar al final del vídeo está en pendiente le voy a poner un montón de fotos del proceso de estos Powerwall donde van a ver que en un paquete quizás tú vas a tener celdas Sancho, Panasonic, LG, Samsung, van a tener celdas Amoli hay celdas de todas marcas aquí metidas incluso yo trate que no pero en algunos hay celdas de fabricación china sin marcas están metidas ahí dentro porque dieron buena capacidad en ese momento con el tiempo ellas van degradando van muriendo pero como todos son diferentes pues en este caso van muriendo en distintas capacidades a lo mejor este paquete murió hoy si no lo ven tiene como un un cinta aquí que yo le puse para marcarlo este paquete está bajo de capacidad aquí el primero de este lado el número 15 está bien bajo de capacidad y está que se tiene que sacar hoy ya porque ya está inservible por ende que esta batería que es la número 4 en la fila de breaker si se fijan este breaker aquí está apagado esta batería yo la tuve que apagar para que no trabaje con los mismos ciclos de los demás porque esta tiene una celda completamente muerta así que para evitar los problemas porque una celda se muere y las otras se mantienen vivas y donde usted cree que va el voltaje que se supone que le llegue a esta la absorben las demás entonces el BMS se ve encender tratando de parar eso y para evitar ese conflicto yo simplemente la pago estoy trabajando con 3 solamente esta batería está de sacar para hacerle un upgrade el upgrade hay un vídeo de la serie que habla yo saco el paquete mi técnica de sacar el paquete completo lo abro saco las 100 celdas las meto todas a prueba pruebo las 100 celdas completas y las que estén buenas las que estén en capacidad que no se calienten que estén trabajando todavía se quedan en el paquete vuelven al paquete y las que ya perdieron la capacidad que estén por debajo del 40 50 por ciento se sacan casi siempre son 10 8 10 12 celdas que están bien pocas o están malas o volaron el CID o una celda que tiene cero de capacidad esa celda se elimina por completo del paquete y se reemplazan esa cantidad de celdas con celdas nuevas ese paquete vamos a ponerle que se refrescó el paquete y regresa de nuevo el pajar a la batería lo malo de eso de refrescar los paquetes por ejemplo aquí hay uno que está marcado con la R no se ve bien en el vídeo pero está marcado con la R este paquete ya fue refrescado y el refrescado significa que ese no va a durar tres años más pero mañana se va a morir el el lado o el otro el otro porque se acuerdan que estamos hablando que se iban muriendo poco a poco en capacidad pero ese está nuevo así que ese va a durar un montón de años más mientras todos los otros poco a poco se van a ir escocotando ya después de los tres años empezaron a escocotar se entiendo que este que se acaba de dañar este que está flojo ya que está ya pidiendo ayuda son dos paquetes que hay que darle atención y este sería el número 7 y este sería el número 8 de los paquetes de este sistema que se han tenido que refrescar yo tengo dos opciones en la opción a la opción a esto es importante en la opción a yo puedo sacar cada paquete que me dé problema este mes este paquete me dio problema yo lo voy a sacar lo voy a refrescar y puede que yo pase dos meses sin tener ningún problema este yo sé que ya está cogiendo posiblemente ya el mes que viene hay que sacarlo este me está dando problema lo estoy viviendo en el bms con un poquito bajo de capacidad así que este posiblemente el mes que viene que sacarlo y el mes que viene que saca al otro y el mes que le sigue que saca al otro y el mes que le viene que saca al otro y seguir refrescando y refrescando refrescando todos los paquetes es un ciclo completo esto no sucede cuando usted lo hace hace todo este proyecto con celdas nuevas cuando usted monta todas las celdas iguales todas las celdas de la misma edad a la misma marca el mismo modelo sacados del mismo sitio o del mismo lote tú no tienes ese problema porque todas van a ir todas van envejeciendo a la misma a la misma vez por ende en tres años si ésta está afloja está afloja también o sea que todas van a ir degradando a la par y no va a haber un paquete más que el otro cuando son de recycle vas a tener ese problema a la larga si eres diestro como yo yo desmantelo un paquete y pruebo 100 celdas y lo monto para atrás en dos o tres días o sea que yo una batería la puedo parar por dos o tres días porque tengo tres más pero los que trabajan con una sola batería no tienen ese es esa habilidad para poder hacer eso porque para su sistema durante dos o tres días lo que hace tus pruebas por ende hay algunas personas que yo les recomiendo que cuando usted tenga este tipo de sistema algún paquete adicional y lo tiene para eso se dañó este paquete lo sacan montaje que tiene de repuesto para que el sistema siga operando y cuando usted culmine con la reparación de su paquete lo monta para atrás y en la respuesta lo quitas o dejan la respuesta ahí y el que reparaste se convierte en tu paquete de respuesta cuando éste se dañó pues saca este pone el de respuesta que tenía éste lo reparas y se convierte en tu paquete de respuesta y así vas reciclando toda la celda y todos los paquetes uno a uno para evitar ese problema comprender las nuevas todas iguales o ser las todas del mismo lote ser las de modem que estén todo identifica pero ahora le tengo yo una pregunta a ustedes yo puedo seguir haciendo esto yo puedo seguir refrescando paquetes uno a uno uno a uno y verdad cruzando los dedos que a lo mejor pase tres o cuatro meses que no me dé problema o puedo coger por ahí había una foto se la voy a poner al final del vídeo una foto que yo tengo donde yo creí una pieza de menos secundito se la voy a buscar para el vídeo es para no parar el vídeo mira esta pieza yo la fabrique un tiempo atrás esto es algo como el sistema que usa marcos landete son 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 battery holder el positivo y negativo a la parte de atrás simplemente están todos juntos todos soldados la positiva y negativo y tengo aquí 16 slot para 16 celda si ahora mismo yo tengo este paquete este paquete que yo entiendo disculpa que no me estoy en cama de espalda este paquete que yo entiendo que está flojo de capacidad yo puedo poner esta pieza en los tornillos que tiene y lo dejo ahí y simplemente lo que hago es que le añado ser las nuevas al frente para ayudarlo para darle un refuerzo a ese paquete para que me dure más tiempo en lo que yo tengo el tiempo de poder sacarlo para bregar con él o sea que si le falta un poco de capacidad con este sistema yo le añado capacidad le pongo celdas aquí a la parte de afuera temporeramente para que ayude ese paquete en lo que yo tengo la oportunidad o el tiempo en el futuro para poder sacarlo y repararlo o refrescarlo ese ese es el plan a pero yo estoy más encaminado a sacarlas todas a sacarlas todas yo estoy encaminado a abrirlos todos los paredes yo sé que me voy a tardar sé que va a coger mucho tiempo sé que quizás para algunos es bien trabajoso el que el que ha estado probando seis las y probando se le probando se la sabe el trabajo que da hacer esto pero yo estoy encaminado a abrir todos los paquetes yo estoy encaminado a sacar todos los paquetes uno por uno uno por uno y probar toda la celda todas las celdas para opus todas las celdas hacerle pruebas de descarga hacerle pruebas de temperatura hacerle pruebas físicas verlas cómo están si han cogido moho si no han cogido moho si están trabajando bien y determinar las celdas que estén en óptimas condiciones sacarlas aparte y todas las celdas que estén malas sacarlas aparte y reconfigurar y volver a rellenar todos mis paquetes con todas las celdas que estén en óptimas condiciones esto quiere decir que yo voy a hacer lo mismo que yo hice al principio voy a pasar trabajo ahora quizás dos meses uno o dos meses haciendo este trabajo de sacar todas las celdas y probarlas todas para reconfigurar todos los paquetes nuevamente y hacer 28 paquetes sé que me van a faltar celdas pero en algún lado por aquí en el taller tengo aproximadamente como 800 celdas en excelentes condiciones en espera yo iba a rellenar aquí hacer siete paquetes más para rellenar este paquete pero entiendo que lo mejor es coger todos estos y sacar las celdas que estén ya de poca capacidad las celdas que ya hayan muerto que estén bien bajita reemplazar la porción de las nueve y crear mis 28 paquetes nuevamente refrescar los bombas mirar los fusiles volver a fabricar todo esto nuevamente de la mejor manera posible y de esta forma con 28 paquetes nuevos hechos nuevamente con todas las celdas probadas y en excelentes condiciones estoy asumiendo verdad si estos me duraron tres años pues que luego de refrescado me van a durar tres años más quizás dos meses de trabajo para lograr tres años de electricidad gratis porque aquí en el taller todo el mundo sabe que yo pago cuatro dólares de luz no dependo de la autoridad de energía eléctrica y dependo del sistema solar nuevamente y ha trabajado a las maravillas por tres años y ahora entiendo que amerita yo hacerle un overhaul que es la palabra en inglés overhaul o un recondicionamiento completo a las 28 celdas de estas baterías probarlas todas ensamblar las de nueva de la mejor manera posible para así evitar tener que estar sacando una cada dos meses una cada tres meses y hacerlo todo nuevo nuevamente y cruzar los dedos que me duren tres años más yo todavía estoy indeciso que vamos a hacer si lo vamos a hacer de una forma si lo vamos a hacer de otra si al hacerlo cambiamos el diseño ustedes saben que este diseño son paquetes de 100 celdas cada paquete es 100 celdas pero el de la tripleta son de 120 celdas son unos poquitos más unos paquetes más bajitos más anchos hacia atrás los paquetes son un poquito más estables estos paquetes yo no sé si lo pueden ver en el vídeo si yo los toco en el vídeo no sé si se puede ver ven arriba de la sombra si yo si yo lo meneo mucho los paquetes porque son bien altos si yo lo hago unos paquetes más pequeños pues son un poquito más estables cabe en más celda le puedo meter más cantidad de celda en unos paquetes y ocupo menos espacio de tablilla pero déjenme saber abajo en los comments escribanme si ustedes entienden que vale la pena desmantelarlo completo y rehacerlo nuevamente todo de la mejor manera o si simplemente sigo reparando paquetes según se van dañando porque a lo mejor yo reparo este y éste estaban problemáticos y puedo pasar un año y no me vuelven a ver programa de todos los demás paquetes están trabajando bastante bien pero que ustedes creen díganme a ver entienden que quizás yo debo cambiar el diseño si han visto los muchachos de españa están utilizando estos sistemas ahora con unos cartuchos con el que ponen de cuatro celda no me gusta mucho pero vale la pena inventar lo que pone un cartuchito de cuatro celdas y cuando ellos tienen problemas que tienen una celda mala lo que hace que sacan ese cartucho y lo reemplazan por uno nuevo y se eliminan ese problema y no tienen que estar como yo soldando de soldando quizás es hora de cambiar a un sistema más moderno como el sistema de javier camacho que tiene unos sistemas de ensamblado de paquetes que son con un resorte o sprints que no hay que soldar que uno saca el paquete lo lo abre cambia la celda y vuelve la ensambla de nuevo no tiene que soldar que la reparación de un paquete puede tomar minutos en vez de días pero díganme que ustedes piensan que que cree que debamos hacer yo estoy un poquito enfocado en querer mejorar esto para sacarle el mayor provecho posible quiero lograr alguna enseñanza a ver a entender mejor averiguar mejor cómo funcionan estos sistemas estoy muy agradecido con el sistema de bms patrion que tengo porque ha evitado que al dejarme ver los voltajes de mi paquete ha evitado que esto haya cogido fuego se haya quemado haya tenido algún problema catastrófico como pasó con peter matthews que es de hp powerwall o diy powerwall en australia que en estos días luego de cinco años su powerwall cogió fuego gracias a dios no pasó a mayores pero si hubieron unos varios paquetes que se quemaron a nivel de fuego pero él sí que le da paleta el maltrato a su powerwall porque él lo usa para minar los bitcoins y le da una paleta increíble a su powerwall pero escríbanme aquí en los comments que ustedes creen que debamos hacer lo hacemos lo cambiamos mejoramos desmantelamos todo lo ensamblamos de nuevo o fabricamos uno o dos packs de repuesto y si un paquete da problema meto el repuesto y este lo saco y seguimos reciclando poco a poco y no tenemos que pasar tanto trabajo y el powerwall no se queda down pero ustedes dirán me dejan saber y yo con muchísimo gusto hacemos otra serie de vídeos tratamos de hacer algo interesante esperen al final ahora del vídeo yo le voy a poner un montón de fotos del proceso de cuando empezamos con esto le voy a poner un montón de fotos de cómo conseguimos la celda cómo eran los primeros paquetes de dónde salimos con esto van a ver un montón de cosas interesantes así que esperen que van a ver como tres o cuatro minutos adicionales de vídeo y con todas las fotos que yo voy a poner esto pero nada muchachos hacía tiempo que no hablaba con ustedes ya voy a estar por ahí ya me creció el pelo nuevamente de la que vaya visto sin pelo ya me creció el pelo nuevamente y ya se acabaron estas navidades vamos a trabajar ya este año promete mucho esperemos que sea mejor que el año pasado verdad muchas felicidades a los que no pude desigárselo durante navidad saben verdad lo que me escribieron le pude contestar según mejor pude y estuve tratando de estar pendiente a toda la gente de aquí de youtube la gente de facebook y estaré pendiente quiero escuchar lo quiero leer lo que tienen que decirme si me dan saber si ustedes tienen que debo quitar todo esto y poner baterías de ácido plomo si ustedes quieren que yo vaya a ser y vaya y busco una rolls si quieren que monte otro tipo de batería una celdas modernas si quieren que monte prismática pues vamos a ver que inventamos pero aquí por lo menos ya tengo son 2.800 celdas tengo alrededor de 800 celdas más en óptimas condiciones entiendo que podemos hacer algo bien chévere pero digamos ustedes denme idea vamos a motivarnos a ver que inventamos este nuevo año yo los quiero mucho pendiente las fotos aquí al final del vídeo y los veo en el próximo chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.